Música Quiere ver despacio, ámbame con tiempo Para el calendario, pegando a mi aliento Con todos tus brazos, quédate contigo Quiero recorrerte, todos tus caminos No te importa nada que todo lo grite Que yo soy tu amante Si tú estás contenta de estar a la sombra Siempre que te amo No te importa nada que no puedas ver Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis carecias Todo lo que anhelas Música Quiero ver despacio, ámbame con tiempo Para el calendario, pegando a mi aliento Quédate lo todo, hoy puro y vestido Quiero recorrerte, siendo indefinido No te importa nada que todo lo grite Que yo soy tu amante Si tú estás contenta de estar a la sombra Siempre que te ames No te importa nada que no puedas ver Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis carecias Todo lo que anhelas No te importa nada que no puedas ver Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis carecias Todo lo que anhelas Oye, de chicha de tubo ¿Cómo dice Enis? De chicha de tubo ¿Cómo dice? Seré tu amante Siempre que tú quieras Póngame tus brazos, quédate conmigo Que yo quiero tenerte Seré tu amante Siempre que tú quieras Que cuando yo llego te doy mis carecias Todo lo que anhelas Seré tu amante Siempre que tú quieras Y qué bonito es saber Que a uno siempre nos espera Seré tu amante Siempre que tú quieras Tu amante ayer Tu amante hoy Mañana y siempre que quieras Siempre que tú quieras ¡Siempre que tú quieras! Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para amarte Para adorarte Seré tu amante Para amarte Solamente ayer Solamente entero Que esta noche Esta noche en la choza Náutica Esta visita No es pasajera Seré tu amante Siempre que tú quieras Tu amante ayer Tu amante hoy Mañana y siempre que quieras Gózalo tío Charlie ¡Siempre que tú quieras! 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 Gracias.